la capital de los simios esta semana en capital de los simios efemérides en el mes de la patria te las explicamos aquí en la capital de los simios se bajó el paro duró menos que murciélago en china contra la orilla objeta más de un billón de pesos y ni moya va a pagar lo gastado fondéate en casa el nuevo plan de gobierno para pasar estos 18 y nos siguen viéndolas todo esto y mucho más en donde la capital excelente profe le tocó a usted ahora si pues como estas profe? bien bien aquí en Don Station que tal? bien bien todo bien comenzó septiembre comenzó septiembre septiembre el mes de la patria y como habíamos dicho en el podcast pasado vamos a tener un contexto bien histórico en este mes con nuestro podcast también dando las efemérides más importantes pero tenemos una vida importante también ¿qué pasó? escuche no ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? este mes fue filipito se nos fue se cumple otro año más ¿sí fue? Sara hacia San Felipe por favor concedido bueno soy su primer creyente soy su primer creyente gracias a mí se va a beatificar ese hombre ¿estará viviendo de una piña? ¿debajo del mar? caíro agua ya oiga ya ya oiga ya esto es hermoso hermoso ya 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 hasta ahí nomás hasta ahí nomás oiga profe pero tenemos varias efemerides importantes también en este mes efectivamente el mes de septiembre debe ser el mes más importante de la patria primero porque parte de la primavera el ánimo cambia y porque pasaron muchas cosas o sea el otro mes se pasan cosas sí pero en septiembre pasan muchas cosas exactamente pues profe y como por ejemplo a ver ¿usted sabía Don Station que el primer golpe de estado en la historia de Chile se produjo en un mes de septiembre? ¿no fue el de Pinochet? y no el que está pensando exactamente no la verdad es que no ¿y cuándo fue? el día 4 de septiembre del año 1811 ya Carrera y sus boys y sus muchachos se toman el poder en Santiago de Chile ¿los Carrera boys? los Carrera boys efectivamente el 4 de septiembre el primer golpe de estado exitoso para poner un poquito en contexto Chile para el 18 de septiembre había tenido su primera junta de gobierno de 1810 en el cual después del gobierno de García Carrasco que había sido un gobierno pero horrible que eso lo vamos a tocar cuando hablemos de la semana del 18 vamos a tocar por qué se hizo la primera junta nacional de gobierno sí, poner en contacto también que mucha gente piensa que se celebra digamos el nacimiento de la patria no sé cómo decirlo la independencia la independencia exacto pero no es solamente la primera junta nacional de gobierno que nos va a llevar camino a la independencia pero para el capítulo del 18 de septiembre ahí les vamos a explicar un poquito más qué fue lo que ocurrió ahí lo importante acá es que esa primera junta nacional de gobierno convocó a un congreso nacional de todas las provincias que en ese momento era entre Coquismo Santiago y Concepción no había más no había más porque Chile llegaba desde el despoblado de Atacama o sea Coquepó ya hasta el río Bío Bío ese era el Chile real era cortito era cortito porque para el otro lado están los mapuches los promaucaces y y no teníamos control directo sobre eso existía la isla de Chiloé pero era como un apartado ahí y había palafitos en ese tiempo había palafitos, sí ¿sí? ¿ahí son antiguos? son muy antiguos los palafitos construcciones muy antiguas bueno el porqué de los palafitos nos da para otro programa también no, claro donde tenemos que tienen su razón de ser y su lógica los palafitos ah principalmente por la marea pero ya eso lo explicaremos en otro programa ya pues la cosa es que José Miguel Carrera él quería imponer sus ideales dentro de junto con la familia de Larraín desde tiempo en memorial ahí la familia de Larraín los Larraín son potentes en Chile son potentes en Chile estaban quedando fuera de el congreso y del del poder y la familia una familia que quiere ser importante y poderosa no puede quedar fuera dentro de este manejo de poder entonces Carrera dice ya saben que tienen que hacerme caso a mí lo que yo les planteo si no se van para otro lado lo que quería Carrera secretamente era la independencia y aquí es donde vamos a ver la primera división entre independentistas y realistas porque la gente que estaba antes era realista querían mantener la labor del rey y Carrera estaba de a poquito metiendo la puntita metiendo la puntita ah estaba metiendo la puntita claro estaba metiendo la puntita con este golpe de estado entonces logra su objetivo logra hacerse con el control después va a tener un segundo golpe de estado en el cual va a tomar el control total junto con su hermano no estaba yendo en ese tiempo no estaba yendo en ese tiempo ojo que la historia muchas veces para los que estudian historia se dice que la historia se repite la primera vez pasa como una tragedia la segunda vez pasa como una comedia les digo que hay hartos 11 de septiembre se las dejo ahí nomás para la otra semana vamos a tener un invitado también conspiración conspiranoico total así que se nos viene el doctor buena así que prepárense porque la próxima semana va a estar candente también déjale coincidentemente coincidentemente 10 años después este mismo Carrera que había organizado el golpe de estado y que en el fondo le dio como el puntapié inicial al proceso de independencia con con las características más revolucionarias muere el mismo día el 4 de septiembre ¿y cómo muere? así no creo que haya sido tan gutural pero ¿en qué contexto muere? muere fusilado ah muere fusilado murió fusilado sí entonces él estaba en Mendoza bueno lo apresaron y lo llevaron a Mendoza la historia de José Miguel Carrera es una historia bastante apasionante él va a ser el que se va a encargar de gobernar durante todo el periodo de la patria vieja hasta 1814 técnicamente hasta que lo capturan en Chillán a Carrera entonces él está en la cárcel de Chillán que está en la plaza de armas de Chillán en el centro de Chillán o sea el loco estaba en una cárcel donde tenía dos guardias donde la ciudad estaba llena de españoles y el loco se logra arrancar ah era escurridizo era escurridizo ¿qué es lo que pasa? que a la caída de Carrera nombran a Higgins como comandante del ejército y los españoles siendo vivarachos dijeron divide y vencerás lo más probable es que soltaron a Carrera anda a recuperar tu ejército y ahí se agarraron y se estuvieron a la punta agarrar a Cornete ah buena Carrera con Higgins estaban ahí diciendo Higgins no yo tengo mi propio hombre que de hecho tenía mucho hombre así que yo voy a yo voy a yo soy el capitán a mí me mandaron a mí me dejaron a cargo Carrera dijo no si yo estaba a cargo perdí en ese momento me dieron por muerto pero no no estoy muerto aquí estoy vengo a recuperar mi mando anda de parranda anda de parranda entonces que sí que no que sí que no estoy a punto de agarrarse en la guerra civil y Higgins el que dice no sabes que esto es lo que quiere el enemigo el loco nos quiere dividir entiéndelo nos quiere poner en la mano es como esa mina cuando dice esta mina nos quiere dividir nosotros exacto esta mina nos quiere llevar a la mano nos quiere separar claro y no es que nadie nos va a separar porque nuestro amor es eterno claro me escuchaste Byron 15 años no voy a decir no voy a decir entonces O'Higgins va y dice ya yo voy a comandar a mi tropa y tu carrera comanda a tu tropa listo y enfrentemos entre los dos a los españoles a la raja ah buena juntos como hermanos juntos como hermanos pero tácticamente carrera superior a O'Higgins ya si ustedes alguna vez han ido a Rancagua o al sur donde está el Montichelo el casino ahí donde está Chita que lindo hay un túnel y hay una parte delgadita donde pasa la carretera a eso se le llama angostura ya porque angostura porque angostura por ahí pasa el cerro o sea los cerros están a punto de hacer una cuenca pero no la hacen entonces queda un pasadizo por ahí que es donde pasa la carretera en ese tiempo no había carretera pero se iban caminos el ejército realista tenía que sí o sí pasar por ahí ah buena entonces carrera dice que fácil agarremos a toda la tropa agarremos a todos los hombres mandémosla arriba al cerro y disparémosle desde arriba para abajo porque estos desgraciados tienen que pasar por ahí y no les queda otra y si quieren ir a atacarnos a nosotros van a tener que escalar el cerro y comprenderás que escalar el cerro con un fusil y bayoneta no te da no pasa nada es mucho más fácil tirarle una piedra desde arriba que viene bajando pero profe disculpa antes que siga yo leí en el libro de Baradip que habían puesto C4 ahí en el en la pasada esa en el túnel efectivamente y por eso hicieron el túnel claro desde esa época que se construyó el túnel claro entonces Carrera dijo ya yo me quedo con mi hombre aquí en Angostura esperando pero Higgins dijo no yo soy más vía de Hacho los españoles tienen que cruzar el matequito que el río que cruza Rascagua ya entonces yo me voy a esperarlos al otro lado del río entonces cuando ellos vayan cruzando así como con el agua a la mitad bueno o a las canillas porque el río no lleva mucha agua en octubre que digamos aprovechamos de matarlo a todos en teoría la idea igual era buena claro el problema es que el río es mucho más largo que un pedacito chiquitito donde estaba en Angostura entonces te podías imaginar lo que ocurrió la manzal los españoles cruzaron por otro lado se dieron la vuelta no son la Pérkines claro Mariano Osorio no eran Agil se dan la vuelta y apresionan a O'Higgins y O'Higgins ahora queda de espalda el río que bonito y es lo que se creía más vivo es lo que se creía más vivo entonces él alcanza alcanza con lo poco de tropa que le queda a refugiarse en la ciudad de Rancagua ¿le suena Rancagua? 1 o 2 de octubre ¿qué pasó? ¿un 2 de octubre? sí primero 2 de octubre a toda la gente de Rancagua ya sabe explíquelo profe el desastre pues muchachos ahí estamos bueno para los españoles se le llamó combate en batalla de Rancagua para nosotros desastre de Rancagua definitivamente fue desastre definitivamente fue desastre O'Higgins logra zafar como puede porque se parapetan en la plaza de armas ahí hacen unas pequeñas barricas improvisadas pero los españoles las tenían rodeadas por todos lados más del 70% del hombre de O'Higgins perece O'Higgins sale apretando cuea con un caballo rompiendo fila entre medio de los españoles de rajazo no lo mataron si fue un cueazo mientras Carrera estaba arriba el cerro viendo como Rancagua se quemaba la manse cena y cual es el drama ustedes creen que Carrera fue a prestarle ayuda a O'Higgins ni ahí ni ahí de tirada sálvate solo él se devuelve rápidamente a Rancagua junto con Manuel Rodríguez que apañaba a Carrera en aniquilo dos íntimos liquidan las deudas se llevan toda la plata que había del tesoro de Santiago y parten rumbo a Coquimbo para después partir al exilio en Argentina lo mismo que hace Bernardo O'Higgins y con la ayuda de San Martín se forma el ejército libertador que lo tocaremos en otra ocasión también porque aquí estamos hablando de por qué se matan a Carrera Carrera obviamente está re caliente con O'Higgins imagínate no le hizo caso y a Mancipa pierden contra los españoles o sea todo el sueño de independencia que tenían se va a la mierda nada que hacer no San Martín que pertenecía a la logia de la octariana junto con O'Higgins sabía que estos dos no se podían ver que eran agüita y aceite entonces manda a Carrera a hacer lo imposible lo manda a Estados Unidos a buscar ayuda del gobierno estadounidense doctrina Monroe Dios Watch it no no eso el dinero mucho antes pero América para los americanos ah ya ya estaba ya estaba esa doctrina ese pensamiento bueno la doctrina como tal surge después pero estaba ese pensamiento del destino manifiesto que una vez ya lo toqué en otro video y desde ese tiempo entonces los yankees han estado con la intervención aquí en Chile y en toda Latinoamérica en un primer momento todos los que habían ido a solicitar ayuda a Estados Unidos había sido rechazada pero Carrera tuvo que aprender inglés allá en Estados Unidos se entrevistó con el presidente y lo convenció el loco se trajo tres barcos tres mil armas con municiones cañones loco la hizo y con eso teníamos para ganar pero y por Newman o sea no le ofreció nada a cambio Carrera al presidente de Estados Unidos sí los tolompa dijo cabrito tú estás blanquito estás suavecito claro en ese tiempo los ingleses eran los que llevaban el comercio a nivel mundial los alemanes metían la montita y los estadounidenses también estaban ahí floreciendo entonces los ingleses eran los que ofrecían plata y ofrecían barcos y armamentos pero ellos prácticamente obligaban a que tú tuvieras un monopolio comercial con ellos o sea íbamos a salir del monopolio comercial español para pasar a un monopolio comercial inglés Carrera dijo no lo que yo le ofrezco es que si usted quiere comercializar con Chile o con los países latinoamericanos va a poder realizarlo bajo las mismas condiciones de libre competencia a los gringos le brillaron el signo peso en los ojos cuento corto Carrera se devuelve hacia Argentina para en Buenos Aires se entrevista con Puig Redón que era el presidente de Argentina en ese momento Puig Redón amigo de San Martín San Martín le dice ojo con Carrera bueno ojo que este loco es cuático este loco es cabrón este loco es un dictador también así que tenle ojo Puig Redón ve y llegar a Carrera y mira me acordé del capítulo de los Simpsons cuando van a Cuba con el señor Burns ¿te acuerdas que él saca un billete de un millón de dólares y se lo pasa así del castro le dice devuélvanme mi billete ¿cuál billete? Carrera le dice a Puig Redón devuélvanme mis barcos ¿cuál barco? exactamente y los argentinos se quedaron con nuestros barcos y todo el armamento todo el puto armamento y los barcos de ahí los argentinos cagando a los chilenos por favor claro supuestamente cuando llega San Martín o sea perdón cuando llega Carrera el ejército libertador ya había comenzado su marcha hacia Santiago entonces le dice chapo rápidamente vamos démonos la vuelta por el estrecho Magallanes y alcanzamos a llegar mira bombardeamos primero la isla Chiloé tomamos Chiloé tomamos Valdivia y vamos así hasta llegar a Santiago luego le dijo excelente idea pero tú no puedes ir y lo metió por eso porque San Martín le había dicho que el loco era peligroso el tiro chato el tiro chato y aparte que los locos se quedaron con el armamento y los barcos y de la nada tenían una flota bacán así es que Carrera se puso re caliente imagínate le cagaron con los barcos y él va y se arranca y se va al sur con los gauchos los gauchos eran los indios los indios patagones o los indios argentinos nunca fueron muy buenos para la pelea que llegamos ni estaban muy esparcidos si existía el concepto del gaucho que era un hombre libre pobre a caballo que criaba ganado marrón que era el ganado semi silvestre entonces él los convenció a ellos de que tenían que iniciar una revolución contra el gobierno central y él comienza a ir de revolución en revolución saqueando y asaltando cualquier villa poblado pueblo que hay en Argentina se convirtió en maleante y tomando un ejército potente donde iba los hombres lo tomaban él como era un general con vasta trayectoria militar se la sabía por libro entonces donde iba aprovechaba bien todas las ventajas que tenía y ganaba ganaba hasta que llegando a Mendoza él iba a cruzar a Santiago y hacer un golpe de estado y ándale lo traicionan ahí lo dejaron solo encima y después cuando ya tenía decisión tomada de hacer el golpe de estado entonces a él lo traicionan y es entregado al gobierno argentino de Mendoza y el gobierno argentino de Mendoza dice mira carrerista mira la caca que dejaste mira todos los compatriotas que mataste y más encima quería ir a boludear a los Higgins o Jiggins o Jiggins no para mira que San Martín dijo que no y luego condenan a muerte oh fuiste bueno fuiste bueno su fecha de muerte fue puesta para el 4 de septiembre de 1821 llegando a un pequeño problemita que a todos los carreristas les molesta ya O'Higgins se enteró de esto días antes O'Higgins manda una carta a Mendoza pidiendo indulto mira que lindo el problema es que la carta llega el día después que lo mataron de harto servido lo vemos es que lo calculó para que llegara tarde ah claro no yo me lavo las manos ahora que el gonz se haya demorado cinco días caballo es un hueá de él exacto ¿sabes cuál es el duro drama? que el loco feliz ¿sabes qué? papá Carrera su hijo acaba de morir pero ¿sabes qué? las balas cuestan así que les vamos a cobrar el entierro y los cartuchos de balas que se gastaron en la muerte de su hijo les cobró por el fusilamiento oh canallo canallo si ya el loco estaba muerto ¿para qué? meterle mal dedito a la herida así que decirle mira como te la hago para mí que estaba en este gobierno capaz oiga profe están bastante interesantes las efemerides pero también tenemos que saludar a nuestro gran auspiciador que es Rolandino IPTV es la nueva forma de ver televisión pues ustedes saben que tiene más de 4.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio en multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet Xbox PC y PS4 soliciten su demostración de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al 569 7869 08 12 repito más 569 7869 08 12 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión excelente bravo 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 y podemos comprender mejor el contexto de por qué se celebra fiestas patrias y todo lo que pasamos efectivamente pero no es malo comentar también lo que pasó la semana sí que el paro que el paro de camineros duró menos que museal lago en China como decíamos los titulares y más y más y más encima de la bailarina hoy hay un video terriblemente bueno parodia con los mismos camineros pero hecho con el juego GTA de playstation 2 y sale la barris elberger ahí en ese momento sale tomando una garrafa después sale vomitando se los recomiendo que lo busquen en youtube y lo vean yo vi el mismo video de los camineros con las chicas bailando pero con la voz del huevo fue de salida y la chica tecno o sea era la chica tecno en ese tiempo ¿no? sí en el extra joven en el extra joven sí ese mismo era el que el video que vi yo oye pero hay que ser bien hueones para dejar que le graben así más estando en medio de un paro no pero o sea al final el paro de camineros duró nada y ¿consiguieron algo? sí tres divorcios como viste bueno con coronavirus un poco de desabastecimiento en Osorno y Puerto Montt y en Timuco que la gente empezó como a urgirse y algo de sífilis algo de sífilis también sí que la niña se refriaran ah ya que estaban a potope que meganoticias mostrara imágenes de Inglaterra diciendo que era un supermercado chileno con ah también de veras con desabastecimiento sí pues y mostrar los pesos en euros en libras en libras hay que ser muy buenos como nos chequean o sea estos locos estuvieron cinco años para eso y lo peor es que tienen un editor periodístico un jefe y así se quejan de guiñuelas en verdad yo lo encontré lo encontré horrible pero en el fondo en síntesis el paro no 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 fue nada digamos fue un susto más que nada para el gobierno claro pues como ya estos locos al final igual no van a aprobar las leyes así que ya baja el paro entero chanto sí ni comparado con el paro en que hablaba en el podcast pasado claro potente el del 72 no pues se dejó la caga claro acá no pasó nada mira incluso Celestino Gordo iba a hacer un una colga de hambre ya para la hueá y como decir sí pues ya te vimos ya te vimos ya 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 oiga sí lo que sí fue importante esta semana fue lo que objetó la contratualería en cuanto a que se malgastaron un billón de pesos en 2019 un billón o sea mil millones de pesos es demasiada plata y solamente en un año ¿y quién paga eso? nosotros pues nos como hueones sí pues pero ¿quién va a pagar los costos de eso? nadie aquí en este país paga moya estuve revisando los documentos porque esta noticia la da Tele13 y hay un informe de la Contraloría Contraloría con Tocel está el informe detalladito con todas las platas ¿qué se va a hacer con esto? no sé pero hay varias municipalidades que están incluyendo Recoleta ¿qué no les da? ¿quién sí? Nancagua no, sí existe Nancagua cabros sí hay una comuna que se llama Nancagua no es de a mí diciendo que es Nancagua no la hermana no es no es Nancagua es Nancagua oye ya profesor estaba oyendo gente de Rancagua lo sabemos pero este Nancagua bueno Puerto Aras Pozo al Monte también estación central tiene problema Ñuñoa Tiltil Alhue Quinta Normal 14 mil millones de pesos no más cosita poca pero eso no es todo o sea la municipalidad está también ha emitido carabineros hospitales sí lo de carabineros llega a ser cruel mira en los servicios de salud 29 mil millones de pesos tengo aquí y como cifras así como alboleo porque es lo que estoy revisando se pone encimita los hospitales 48 mil millones de pesos y 3.700 OTM platas que no están rendidas o sea son platas que están o en sobresueldo o en compra de insumos en pago de coima son platas que la Contraloría encontró truchas y yo todavía esperando mi 10% claro el Fondo Regional Gore a mí me gusta el Gore 7 mil millones de pesos Subsecretaría del Interior 19 mil millones de pesos ¿Cualquier plata? y carabineros carabineros 752 mil millones de pesos en irregularidades entre el año 2017 y 2019 ¿Serán por los balines de OMA? yo creo mira aquí dice pago en exceso solamente por ver una por 578 millones de pesos a 1.233 funcionarios a no habersele suspendido oportunamente el entero de la asignación de casa luego de recibir una vivienda fiscal o sea a los locos le dan una casa y además le están pagando por arriendo por así decirlo para que tome el carabineros para que paque su arriendo ah que lindo yo quiero hacer carabineros y ojo que esa es solamente una o sea hay calitas de cosas más les recomiendo que vean el informe que se los vamos a dejar en la página de en Youtube perdón en Facebook sí les vamos a dejar el informe completo el informe son 135 páginas me parece 165 páginas 165 donde se detallan todos los chanchullos que se han hecho y el problema es que nadie va a responder por esto esto era noticia importante yo creo que hace 15 o 20 años atrás esto hubiera sido noticia de titulares hubiesen caído ministros hubiesen caído alcaldes no ahora pasa peor la gente está tan acostumbrada a la corrupción ya lamentablemente lo digo que que pucha que lástima sí pues esa es la verdad lamentablemente bueno así nos siguen cagando y nos siguen cagando también con las fiestas patria el nuevo plan del gobierno fondeate en casa ay que original el nombre la cago tiene que haber gastado millones de pesos para poder haber hecho ese slogan los hueones claro y el problema es que eso ni siquiera pasa por contraloría porque están bien están bien hechos claro fue como el loco que hizo el escudo agarró la goma esta goma que tenía todo básico azul con rojo gobierno de chile y dijo oh lo tengo lo tengo puta que genial esto y más de 30 millones de pesos por hacer ese logo bueno ya pero bueno efectivamente fondeate en casa que tiene la lógica de fondearse esconderse y fonda eso o sea baila solo en el baño baila solo en el baño porque para más rebates te van a dar un permiso para ir a ver a los familiares que dura 6 horitas ah que lindo pero el toque de queda se baja desde las 11 de la noche a las 9 de la noche partiendo el día jueves viernes, sábado y domingo y estos profes su juicio lo harán para que la gente tome menos celebre menos para que no se pegue el bicho y llegue sana a votar ah por eso ellos quieren que la gente vaya a votar si va a ser de su audiencia civil esa goma no va a haber cantidad de carabineros para poder controlar no van a haber furgones para llevarse a todos los detenidos va a haber de su audiencia civil estoy seguro yo no creo mucho en la desobediencia civil pero creo en esta pasada estoy con eso la verdad porque ya nos cagaron prácticamente todo el año entonces cagaron las fiestas patrias por último ya haber dejado el toque de queda como estaba pero recortarlo a las 9 de la noche tan temprano es que sabes cuál es el sentido recortarlo tan temprano tiene una lógica muy macabra ya y al ministro Pared le voy a terminar diciendo la frase a los Simpsons pero una vez cuando termine si tú recortas el toque de queda a las 9 de la noche la gente que no alcanzó a comprar escopeta antes de las 9 de la noche se los va a terminar tomando en algún momento de la madrugada por lo tanto no van a andar todos rajacurados a las 9 de la mañana de los rodillas como si pasa para todos los 18 entonces como no van a ver a menos que tengáis algún clandestino conocido a Miriam ¿por qué te cerraron? saluda a la tía Miriam saluda a la tía Miriam de la escala con la estrucción de la escala ¿por qué? de en el penal cordillera no, si está en la casa está en la casa está en la casa sí, pero no puede vender ahora bueno si se te acaba el copete temprano y no tienes ningún fucking clandestino no vas a poder salir a comprar y no te va a quedar hora que acostarte a dormir tampoco vas a poder echar a las visitas porque ya pasó el toquequía y van a tener que quedarse en la casa van a ver los medios mambo en las casas cabros así que si quieren hacer la desobediencia civil compren copete con anticipación asegúrense con esas garrafas de pipeño con esos helados de piña con esos fernén con esos granadinas sí, apérense reciclen los vasos y las bombillas obviamente cada uno pónganle su nombre pero no están tan huevones todo costajeado del cuerpo mire que después el gobierno no van a querer que vayan a votar no, claro porque están diciendo que los que tenían covid no van a poder votar exacto ahí están y crece también el tema de el rechazo versus la prueba pero lo vamos a tocar en otras ocasiones sí, eso es para otra ocasión ya con cifras más claras pero se nos viene duro cabros así que desobediencia civil no más care palo sí y por eso cabros les vamos a dejar ahora al final este bloque un audio yo creo que de una ciudadana que representa el sentir de la mayoría de los chilenos con esta nueva norma de fonder en casa ah, pero me faltó decir lo que le iba a decir al ministro ah, de veras usted diabólico así es pues chiquillos y bueno lo vamos a dejar con este audio y a la vuelta vamos a seguir con las efemérides y con toda la historia que nos pueda contar aquí el profe las autoridades de este país realmente son campeones olímpicos para sorprendernos ah alguna parte importante del país partió la semana tremendamente ofendido y compungido por un par de camioneros bailando con unas chiquillas en calzones les voy a decir una weá y el lenguaje es súper soes porque no merecen otra cosa entre las 1500 weás que tengo que hacer me importa una soberana raja si los camioneros o quien sea quieren tener sexo quieren morir vírgenes o quieren tirarse por un refalín a poto pelado me importa una raja y ahora inventan el plan fondéate en tu casa pero que chuchas se han imaginado hasta cuando ofenden a la población creen que somos weones fondéate en tu casa para las fiestas patrias fondéense ustedes weones yo no me fondeo en ninguna parte y se los digo abiertamente este año voy a bailar más cueca que nunca voy a cantar el himno nacional con todas sus estrofas voy a rezarle a la virgen del carmen y voy a comer más empanás que la cresta no pienso comer ni arepas ni ninguna hueá de bandeja paisa ni nada más que les quede claro viva chile mierda nuestro nombre es valiente soldado que ha vencido de chile la capital de los simios quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido vod más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Jale Se ve como sensual profe Sí Profe explíquenle a nuestros auditores dónde nos pueden encontrar Nos pueden encontrar todos los lunes tempranito en la mañana por Spotify Capital de los Simios con K recuerden con K es Capital de los Simios el mismo día lunes a las 22 horas estreno en .fm .cl para todo el mundo 103.7 FM en Loan Nechea desde Plaza San Enrique para arriba ni un problema y también para toda la zona del puerto de Coquimbo Radio Punta Mira TV Bien Nos pueden encontrar en Facebook Capital de los Simios Exacto En Instagram Capital de los Simios En Twitter Capital de los Simios Y si nos quiere putear agradecer o mandar cualquier cosita Capital de los Simios arroba gmail.com O también tenemos recorreo que te caí capital.simios arroba .fm.cl Bien excelente Estamos en todos lados Estamos en todos lados y queremos seguir creciendo así que si tú nos estás escuchando y quieres que nosotros figuremos en tu dispositivo contáctate con nosotros no hay problema Aquí estamos para servirle Exacto Estamos para servirle Y todo también para enseñarle Para tratar de aprender juntos Sí En este mes de la patria porque hay que aprender también pues No todo es jueveo No todo es lujuria Sex y rock and roll Claro Tengo Tengo una pregunta importante ¿Usted sabía que un día los militares se pusieron del lado de la gente más pobre de este país y trataron de presionar para que se cumplieran con sus expectativas? No fue en el 73 eso tampoco ¿No? O sea en el 73 a la larga se favoreció a la gente más pobre pero no estuvieron del lado en el primer momento de la gente más pobre Ah ya 1924 el fin de la república parlamentaria Ah sí Por fin con el famoso ruido de sables el día 3 de septiembre Ah el ruido de sables sí es famoso ¿Usted sabe lo que es un ruido de sables? ¿Por qué se llama así? ¿Qué se imagina? No sé Darth Vader y Skywalker peleando Ruido de sables ¿Es así? No tanto así pero Es que yo leí el libro para ti Ah ahí tengo ¿Verdad? En el libro para ti figura eso sí Sí Decía que él decía yo soy tu padre entonces ahí sonaban los sables y tal En este caso tenemos que vamos a partir un poquito antes vamos a dar el contexto Año 1920 candidato presidencial Artur Alessandri Palma el león de Tarapacá el que va a defender al pueblo el que los va a sacar de su ignomiosa Disculpa ¿A él le decían el león de Tarapacá? Sí Ah, ¿y de ahí entonces viene el nombre del vino? Creo yo que sí No me voy a pegar a otro carro A lo mejor no, investiguemos Que sea perfecto Mandela Pero el león de Tarapacá sí A él se le denominaba Artur Alessandri el león de Tarapacá Entonces él dijo que él iba a defender al obrero salitrero al trabajador campesino a todo ello Así como Piñera Claro Ya El único problemita es que él como presidente no tenía ningún poder ¿Y por qué no tenía ningún poder, profe? Así como Piñera Porque en ese tiempo gobernaba el parlamento Así como Piñera Así como Piñera Todo calza, pollo Todo calza La historia se repite se aprendemos La historia se repite La primera como tragedia y la segunda como comedia Exacto Efectivamente desde 1891 con la caída de Balmaceda que vamos tenéis que tocar algún día eso Capaz que lo toquemos también para el día 18 de septiembre porque él acaba su periodo el día 19 de septiembre de 1891 Entonces ahí podemos palmarlo Vamos 1891 Bueno hasta 1925 va a estar la República Parlamentaria de Chile La que en opinión muy personal y esto lo recalco opinión muy personal ha sido el periodo más nefasto en la historia de Chile donde tuvimos la oportunidad de ser un país desarrollado y somos lo que somos en este momento donde nuestro ingreso per cápita era superior al de Suecia Suiza Japón Éramos Éramos Ario Éramos Éramos mejor que los países Éramos nórdicos Éramos mucho mejor que los países nórdicos Pudimos haber sido hasta Rubio Pudimos haber sido hasta Rubio Me llega a raya de sol acordarme porque en verdad desaprovechamos una de las mejores oportunidades que tuvimos y no me refiero a nacionalizar el salite que también puede ser un tema de discusión largo y tendido sino que los políticos en vez de dedicarse a hacer leyes que modernizaran el Estado lo único que hicieron fue tratar de mantener sus pequeñas puertas de poder y no preocuparse de la olla de presión que estaban dejando abajo con la gente esto se llamó la cuestión social y estalló en que la gente comenzó a hacer huelga comenzó a tenerle a perderle el miedo a las balas porque ahí los masacraban con todo ponían balas yo veo a la izquierda a veces colocando a Balmacera como una figura progresista y Balmacera organizó unas matanzas en 1890 que te la encargo de locos que estaban haciendo huelga porque querían trabajar menor porque querían cosas que uno daría por sentado ahora ocho horas de trabajo domingo libre entonces y Balmacera los mandó a matar con el ejército ahí tiraban balas nomás tiraban balas y ahí no había inconsecuencias nada porque son buenos flojos no quieren trabajar a balas o limpio para que aprendan esa es la ideología del momento entonces es como ver a un gay con la polera chiquibara ah claro la inconsecuencia en consecuencia máxima ver a un a un izquierdista con algo de Balmacera ya es como ya ya me lo tienes que parar de muy lejos ruido sale el 3 de septiembre del año 1924 los militares hace tiempo que no tenían un aumento de sueldo en ese tiempo no existía carayneros de Chile así que muchas veces los militares tenían que hacer de policía aunque existían policías locales pero a veces los militares se involucraban en esto ellos pidieron aumento de sueldo muchas veces y el congreso dijo no hay plata no hay plata no hay plata bueno el día 3 de septiembre se aumenta el sueldo los parlamentarios como con Piñera como con Piñera claro como ahora los locos se siguen aumentando el sueldo entonces los militares van y dicen ¿cómo es la cuestión? hay plata ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo? hay plata para los congresos y para los militares y claro ruido de sables significa que ellos toman sus sables de combate con los que andan portando siempre los dan vuelta y pegan en el sueldo en el piso de mármol que se claro porque el antiguo congreso nacional que está ahí en huérfanos no en morandés en morandés entonces imagínense como que ustedes tienen un paraguay y con el paraguay empiezan a pegarlo solo y el sonido de envainar y desenvainar el sable así como os legislais para nosotros o te tiraste literalmente se le abrieron el cuartachurro a hielo todo 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 los pobres políticos el día 8 y 9 de septiembre legislaron el aumento de sueldo para los militares pero además todas las leyes sociales que había prometido Alessandri y que el congreso no se la había cumplido porque el congreso no estaba ni ahí con lo que Alessandri había prometido en campaña ah bueno usted dice que era parlamentarista el régimen entonces el presidente no tenía ningún poder efectivo entonces los militares al tomarse el poder en este caso y después el día 4 formar un consejo como decir una junta militar obligan a que el día 8 y 9 de septiembre el congreso vayan a trabajar los locos obligado y lo obligan a aprobar todas las leyes que Alessandri tenía pendientes las leyes o sea Alessandri tenía buenas leyes en curso digamos el congreso no la acompañaba exacto la idea de Alessandri a pesar de que igual le dio vuelta la espalda al pueblo al pueblo más revolucionario obviamente pero trató de encargarse de que de que la gente tuviera buenas condiciones de vida que se acortaran las horas que le dieran vacaciones que se aprobaran un seguro único de trabajo imagínate te cortabas un dedo y fuiste bueno y te echaban de la pega y cagaste y te cagaste vos no servís vos no servís entonces que es lo que hacían antes las cooperativas las modalidades tú aportabas poquita plata de la poca sueldo que tenías y con eso si te llegaba a pasar algo te podías cubrir era como que compráis un seguro no ahora el seguro tenía que ir por parte de la empleadora y estos cambios que muchas veces nosotros lo encontramos como que son lógica que nosotros tenemos fue porque se peleó y se dio que en esta época se pudieran dar estas leyes sin ese ruido de las sables no se hubiesen implementado por lo menos en ese tiempo este tipo de leyes sociales no se hubiesen implementado imagínate pedían cosas tan absurdas y lógicas la gente como 8 horas de trabajo al día que absurdo que absurdo flojos de mierda no vayan a trabajar trabajan un día y se cansan claro suspensión del trabajo infantil mira si ya aprendió a caminar está bueno para ir a trabajar si pues obvio una carretilla reglamentación del contrato colectivo o sea mira estos buenos me decimos si quieren sindicalizarlos bueno ah no no puede ser no pero puede ser ley de accidentes del trabajo o sea que si es lo que se accidenta de trabajo pues por huevo que culpa tengo yo que es lo que se haya cortado la mano si no se puede haber claro seguro obrero ley de cooperativas legalización de sindicatos creación de reguladas de conciliación y arbitraje laboral y todas esas leyes habían sido rechazadas por el congreso y porque el congreso la había rechazado esencialmente porque el congreso eran los mismos dueños de las empresas platita porque esta ley es cuesta plata si pues obvio si tenís dos turnos de 12 horas y le estáis pagando un huevo no sé 100 lucas gastáis por turno o por día 200 lucas hombre en cambio si son 8 horas los turnos vais a tener que tener 3 turnos entonces tus costos aumentaron en un tercio pero ahí había letras chicas siempre existió la letra chica siempre existió la letra chica pero la gracia es que ahora tú vas a trabajar 8 horas y lo que trabajes se te va a pagar como hora extra que tiene un valor adicional a pesar de que igual te la manden a Nero y otras cosas pero por lo menos estaba dentro de la ley que es lo que pasa que Alessandri al ver esto dice puta yo como hueón aquí 4 años tratando de pasar las leyes y estos hueones llegan y en 3 tiempos las aprueben es que tenían sable tenía sable Alessandri no tenía sable el drama de Alessandri es que él se siente manipulado por los militares bueno en el fondo lo está haciendo él dice si yo me quedo aquí y le hago caso a estos locos ellos van a poder gobernar que se lo que quieran conmigo cuando quieran porque tienen el poder de la fuerza entonces Alessandri va y dice yo me voy adiós me retiro soy el rival más débil su catapulido claro el drama es que el congreso le dice no vos no te vas te vas a dar licencia no y Alessandri se exilia en Europa se va a la Europa puro Europa puro Europa puro Europa te avisaba ya Alessandri y luego se exilia porque se fue con un permiso de vacaciones 6 meses lo sacó la comisaría que Vector claro y se arma una junta que después va a tener otro golpe de estado que lo vamos a tocar la otra semana porque casualmente se da un día adivina que día se da un golpe de estado así por adivinar nomás así por adivinar ¿se da un día 11? mira tú qué casualidad bueno si tenemos caleta de 11 en Chile así que yo no sabía que habían habido tantos golpes de estado en Chile yo pensé que el del 73 no pero bueno para eso también sirve aprender si contamos golpe exitoso bueno contemos uno que fue medianamente exitoso tenemos 1811 el autocolpe de carrera porque como es autocolpe no lo debería contar abdicación de Higgins pero como es abdicación el loco se va presionado obviamente por militares tampoco lo debería contar como golpe de estado pero dejémosle ahí como entre comillas guerra civil no se puede hablar de golpe de estado así de guerra civil claro 1891 que también fue guerra civil cuando cayó Balmaceda podríamos también decir golpe de estado este golpe de estado de 1994 1925 1932 y 1973 tampoco son tantos no pero yo digo para la cantidad digamos de años de historia de Chile ah en 200 años si igual son varios Chile igual sigue siendo una república joven te comillas tú sabes cuánto golpe de estado tiene Estados Unidos ¿cuánto tiene? cero 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 ahí veis la diferencia por ejemplo entre países desarrollados y países subdesarrollados ahí está ¿para qué te pregunto por Bolivia? pues sus mueres tenían golpe de estado cada día para el año nuevo hace un golpe de estado su muero oye ya mucho tiempo sin golpe de estado ya vamos o sea que te ponen ya mucho en el fútbol ¿cuántos días? seis meses no hagámonos el golpe de estado ah sí ya es el famoso ruido sal y ¿por qué tiene tanta importancia? porque es el principio del fin de la república parlamentaria los parlamentarios se dan cuenta de que ellos no tienen el poder en el fondo es que el poder lo tienen los militares Alessandri se da cuenta que él nunca tuvo el poder que a pesar de las buenas intenciones de los militares te están cagando hijo te están cagando y por lo tanto él no podía aceptar eso y tuvo que renunciar pero no lo dejaron mira para que veas que es inútil que ni siquiera te dejan renunciar bueno te dan permiso te dan permiso para irte de vacaciones por seis meses ay ¿y quién quedó en esos seis meses? los militares los militares porque después ellos disuelven en congreso de ahí entonces de esa fecha empieza el presidencialismo en Chile claro con alto y bajo va a comenzar el presidencialismo hasta 1973 claro lo que se denominó la república democrática en Chile o presidencialista y la democrática ahora con la transición bueno ahí hay fechas un poco claro y nos quedan nos quedan otras dos fechitas pero las vamos a hacer más cortitas porque no sé cuánto llamamos no, estamos bien estamos bien ¿usted sabía que en Chile los nazis estuvieron a punto de dar un golpe de estado exitoso? ¿Nazis? los nazis nacionalsocialistas ¿ah sí? sí y no me diga que fue el 73 que tampoco eso no eran nazis es que como los fachos dicen fachos nazis y todo claro la verdad es que no no tenía ni idea pero esto entonces tiene que haber sido cerca de la segunda guerra mundial ¿o no? claro bien 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 en el apogeo de los nazis recordemos que hasta el año 1939 los nazis eran buenos ah sí Hitler estuvo en la revista Time como el hombre del año sobre todo 1936 fue el año de los nazis hicieron su olimpiada los alemanes habían reconstruido el país se habían establecido como potencia no tenían inflación tenían una monedadura la gente estaba ganando buenas lucas era un ejemplo para seguir para todo el mundo la Alemania nazi incluso en Estados Unidos había muchos movimientos pro nazis en Inglaterra también y en Francia lo que pasa es que en mi librito sale eso que tiene dibujitos entonces salen esas cosas ahí lo que pasa es que siempre siempre en la historia la escriben los ganadores y como los nazis perdieron obviamente no escribieron su historia claro como es posible por ejemplo que se coloque que el comunismo ha sido bueno siendo que el comunismo mató mucha más gente que los mismos nazis pero tú decir nazis toda la gente como que se escandaliza ay los nazis ay que horrible pero decís comunista y no cuando los comunistas fueron tanto de peores o iguales de malos que los nazis pero yo creo que yo creo que ahí está la gran gran diferencia y si hay algún comunista escuchando bueno ellos saben que es verdad si es verdad el sistema comunista mató más gente paulatinamente y lo hizo más lento en el tiempo de los nazis fue un tema más bélico pregúntale al ucraniano si fue más lento esos 3 millones de ucranianos que se murieron en un año pregúntale si fue más lento no pero claro se pidearon a 6 millones de judíos como 10 millones de gitanos se pidearon a los negros se pidearon a los huecos o sea los nazis tenían una predilección porque pidearse gente distinta increíble claro pero acá en Chile en el año 1938 un grupo de jóvenes idealistas que pensaba que el nacionalsocialismo era lo mejor que le podía haber ocurrido al mundo mundial y que era lo mejor que podía pasar para Chile intentó realizar hacer un golpe de estado y este golpe de estado lo realizó primero o sea intentó porque la idea era llegar al palacio de la moneda no alcanzaron a llegar en todo caso bien buena la idea ahora les voy a explicar ellos intentaron tomar el palacio de la moneda tomando primero la universidad de Chile ya que está como a dos cuadras al frente si y el edificio del seguro obrero donde está ese donde está la intendencia metropolitana ah ya ok por ese mismo costado en la plaza la si en la constitución en la plaza de la constitución efectivamente entonces este 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 golpe de estado fue contra el gobierno de Alessandri en el año el 5 de septiembre de 1938 el drama es que se descoordinaron un poquito y atacaron primero se tomaron la sede de la universidad de Chile sin problema bueno cuando no se han tomado la sede de la chile pues hasta yo me pudiera tomar la sede si pues vamos con un candado esto vamos a hacer la web más fácil que claro entonces ellos quisieron eh quisieron tomar ahí el el poder y y se van a la acción y el problema es que eh no les va tan bien como como ellos creen a pesar de que habían tenido más de 10.000 nazistas marchando 10.000 pues bueno no es menor no es menor no es menor eh ¿hubo una ingerencia directa desde afuera con este tema o no? se cree que no se cree que no solamente bueno es fanático del sistema nazi o sea que hicieron su partido obviamente Alemania apoyando yo creo que mandaba plata o sea Alemania desde el 32 que estaba con Hitler en el 36 tuvieron su máximo esplendor ahora que unos negros indios chicos feos de Sudamérica quieran imitar el nazismo a lo mejor eran tanto útiles para ellos porque tampoco eran las razas arias eran las razas puras entonces para los verdaderos nazis eran como mira estos monos culiados que quieren ser como nosotros mira que ser lindo estoy culiado con la cabeza verde negro y machando con su ética claro entonces no hay comprobación de que había injerencia por ejemplo como lo hay ahora con el tema del comunismo con el tema de todo esta cosa que está pasando no o sea había contacto entre los líderes de los partidos pero más allá no no más allá no ya entonces en este caso para las elecciones del 38 que recordemos que el 39 empezó a gobernar Pedro Aguirre Cerda estaba el Frente Popular que eran los partidos de izquierda propiamente tal y lo raro es que aquí los nazis lo hicieron en torno a la Alianza Popular Libertadora y del general Calibañé del Campo entonces estaban gente pro-ibañistas Calibañé del Campo que lo vamos a tocar en el próximo capítulo porque estuvo metido en el golpe de Estado del 25 mira tú chile puta somos un país tan especial somos tan lindos que donde tenemos bueno es que se toman el poder y después al baño lo escogemos con los votos así somos tan hermosos bueno cuento corto estos locos se toman el edificio del seguro obrero y la universidad de Chile pero le sale el tiro por la culata porque llegan los pacos estaba grabando ella de Chile en ese tiempo claro existía sí y lo lo hacen dar de baja pero intentaron tenían armamento como para hacer un golpe de Estado o fue a la mala un tipo estallido entre comillas con bombas molotón eran pendejos medios cuicos medios pobres que no tenían no sabían dónde estaban para no iban a llegar a ninguna parte no iban a llegar a ninguna parte no tenían el poder para hacer un golpe de Estado tenían que tener el poder de la milicia y estos locos quisieron hacer como un saludo a la bandera porque ni siquiera tenían el apoyo de los militares eran ellos nomás tramándose el poder bueno lo que quiso hacer Allende con el plan Z bueno sí y la parrida popular y los gap y todo lo demás entonces claro llega la gente que está preparada lo reduce efectivamente los locos se rinden termina rindiendo y se dice ya puta perdimos ya bueno ya aquí estamos nos rendimos creyeron que le iba a pasar lo mismo que Hitler en el 32 ¿qué fue eso profe? Hitler intentó un golpe de Estado perdón en el 28 intentó un golpe de Estado en Alemania ¿ah sí? sí y le fue como a Chávez cuando intentó también que no le fue bien y él estuvo preso estando preso escribió el libro Mein Kampf y todo entonces estos intelectuales algunos chilenos creyeron que iban a estar ahí iban a estar en cárcel y después iban a salir refortalecidos el problema es que desde el gobierno les dicen ¿saben qué? matenme a todos estos pendejos y no fue que los mataron los masacraron los locos los acripillaron así terrible balazo así como las películas de pelotón en la colina esos que van caminando y reciben balazo y siguen caminando ahí fue en ese toque si quedaron como con la ola los cabros de hecho dos sobrevivieron se escondieron entre medio de los cuerpos entre medio de las vísceras se pintaron las caras así la experiencia imaginas de horrible estuvieron todo el día la noche hasta que la noche después ya sacaron fueron sacando los cuerpos ahí fue un masacre 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 por eso se le llama la matanza al seguro obrero esta matanza se causó tanto pavor en la gente de lo que podía ser el gobierno que lo hace perder la elección pero porque se le llama la matanza al seguro obrero entre comillas porque los buenos de la universidad de chile que se habían tomado la universidad de chile ellos se rinden porque llegan los pacos también se rinden y los pacos ahí no pasó nada porque ellos ya venían saliendo pero como mira nos tomamos la universidad y lo logramos vamos al seguro obrero vamos a apoyar a los compañeros y van a andar caminando y como ya ustedes están detenidos ya pero los que estaban en el edificio del seguro obrero no la tuvieron tan fácil en el cuarto y quinto piso los locos los agribieron la verdad que no tenía yo por lo menos conocimiento de ese contexto histórico chileno y hay hay una cuestión tragicómica por así decirlo durante muchos años los movimientos de izquierda en general fueron a fueron a a las tumbas de estos locos a rendirle homenaje pero ellos sabían que eran nazis pero si el nazismo y el comunismo se dividen por una delgada línea ojo ojo que en el mundo el socialismo y el comunismo no se llevan bien si aquí en Chile no me han hecho alianza pero los socialistas y los comunistas se odian la democracia cristiana en el resto del mundo es un partido de centro derecha es como el rey en Chile son un país muy especial muy especial entonces por eso muchos de los comunistas izquierdistas socialistas también bueno nacionalsocialismo los socialistas iban y apoyaban iban a dejar ofrenda a las tumbas de los jóvenes estudiantes rebeldes en el fondo estaban rindiendo el homenaje a Hitler claro a seguidores de Hitler efectivamente el cuento corto durante el régimen militar obviamente ya habían incluso hay videos de nazis o neonazis estos locos rapados así con con bototos con las banderas nazis haciendo el salvo nazis la tumba de estos locos pero lo más cómico es que ahora último la revisión histórica o memorial ha hecho que grupos de extrema izquierda como grupos comunistas a fines al minio del frente patriótico le estén rindiendo homenaje a estos locos que mierda lo entiende que mierda lo entiende yo cacho que esa es pura ignorancia nomás verdad mira según una información que tengo acá dice de los 63 nazistas chilenos que protagonizaron el fallido golpe 63 hueones y 63 iban a hacer un golpe de estado claro solo sobrevivieron los 4 todos los demás fueron asesinados sus cadáveres fueron sacados del edificio del seguro verero a las 4 de la mañana y trasladados al instituto médico legal desde allí fueron rescatados por sus compañeros y familiares a quienes se les prohibió velarlos solo podían llevarlos directamente desde la mar del cementerio entre ellos se encontraba el poder Gonzalo Rojas amigo del nazista César Parada oye había mano dura en ese tiempo era acuático si pero ojo que esto le cuesta la elección no obvio obvio pero imagínese usted haya habido un estallido social en ese tiempo en ese contexto no queda nadie vivo no queda nadie vivo los buenos llegan a Plaza Italia a punta de balazos y el que fue bueno fue bueno no más chico aunque le haya costado la elección al presidente o alguna acusación yo creo que hubiese sido en la misma masacre ojo ojo que se le entregó cárcel a los a los encargados full lapso profe 80 años de percibio menor o sea mayor a droguer que fue uno de los carabineros que estaba a cargo y ahora percibio perpetuo pero aquí me dice la información que la corte de apelaciones sobreseguió definitivamente a Ibañez del Campo obviamente y a los nazistas procesados el 10 de julio de 1940 Quiero Cerda decretó el indulto para los condenados por la justicia militar por la matanza Juan Pedro Quiero Cerda del Frente Popular o sea ¿cachai aquí las congruencias y las inconsecuencias? sí un Juan que era del Frente Popular radical que asumió con la ayuda del Partido Comunista a la cual después mismo de su partido lo declararon ilegal miembros del Partido Socialista y Nacional Socialismo bueno yo creo que la consecuencia más importante es que este fue el verdadero fin del nazismo como como movimiento político en Chile después nunca más los nazis estuvieron ni siquiera cerca de conformar un partido de ser una fuerza política no ahora son unos buenos locos que aparecen en las noticias de vez en cuando y ni eso lo único que hace los locos tiene un culto el cuerpo y tiene heredidad oiga profe ¿le parece si vamos a una pausita? vamos a una pausita y bueno vamos a seguir dando datos históricos ya efemérides y también venimos con las recomendaciones efectivamente así que ya volvemos más en la capital de los cines la capital de los cines y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los cines en especial de efimeria es tu profe efectivamente entramos al mes de la patria exactamente así es que tenemos efemérides para rato y no se preocupen si se quedan alguna en el tintero las decimos el próximo año ¿cuál es problema? no hay problema en eso capital también queda para rato exacto no pero hay muchas fechas importantes muchos datos importantes y también bueno se nos viene la próxima semana una fecha digamos que es importante y que divide a gran parte de la población a gran parte de Chile creo que usted también tiene datos ahí sobre el contexto de de cómo se gestó esto sí porque efectivamente el día 11 de septiembre fue un día gris oscuro muy triste para Pedro de Valdivia de Valdivia ah no pero eso lo veremos la próxima semana así que los dejo ahí los dejo ahí los dejo ahí nomás los dejo ahí exacto 4 de septiembre en Chile se acostumbraba a ocupar el día 4 de septiembre independiente del día que cayera para realizar las elecciones presidenciales esto se llevaba haciendo desde el año 1946 de las elecciones de 1946 en la cual ganó Gabriel González Videla pero la que nos va a importar en este momento va a ser la elección presidencial de 1970 porque es la que va a dar pie a lo que va a hablar la próxima semana exactamente en este caso se cumplen 50 años ni más ni menos 50 años sí queda la elección presidencial de 1970 donde por primera vez en la historia del mundo mundial que te encanta recalcar a la gente por primera vez en la historia del mundo mundial sale electo de forma democrática un presidente marxista así con todas sus letras con todas sus letras en todas las otras partes del mundo donde el marxismo llegó al poder lo llegó por un golpe de estado o por la vía armada revolucionaria si Chile es un país muy especial si somos especiales somos especiales ese día ese día viernes 4 de septiembre de 1970 de una población de 8.884.000 y de 3.539.000 inscritos de los cuales 2.962.000 votaron son 83,7% el doctor salvador allende gana la elección por 1.075.616 votos contra 1.036.278 de jorge alejandre rodríguez independiente fue fallo fotográfico milimétrico 36,63 allende 35,29 alesanti radomero tomic de la democracia cristiana 824.849 y aquí es donde viene la gran pregunta como diantre ganó allende si pues si no se tenía en ese tiempo igual se tenía que ganar con el 50 más 1 se ganaba inmediatamente con el 50 más 1 pero si no existía esa mayoría absoluta el congreso decidía entre sus miembros electos quien era el nuevo presidente no existía entonces segunda vuelta no existía segunda vuelta si algo bueno tiene la ley electoral y esta constitución es que permite el balotaje o sea el que gana tiene que ganar con la mitad más 1 sí o sí porque eso le da una validez al gobierno increíble obvio ah pero en este caso en ese tiempo el congreso era el que decidía en este fallo fotográfico quien era el presidente efectivamente y aunque no fuera fallo fotográfico por ejemplo me remito a la elección presidencial de 1952 que es la primera elección en la cual participa Salvador Allende Allende saca el 5,45% de los votos ya que la gran mayoría de los votos socialistas se van para nada más y nada menos que Carlos Ibañez del Campo este mes muchachos les vamos a dar con Carlos Ibañez y el que no lo conocía lo va a terminar conociendo Carlos Ibañez del Campo va a sacar el 46,79 y le faltó una migaza la P nada contra Arturo Márez del Arraín posombre posombre del partido liberal y él sacó el 27,81% de los votos o sea 265,000 votos que es lo que ocurre que el congreso después en sesión plena ellos tienen que votar y ratificar a uno de los dos primeras mayorías en este caso Carlos Ibañez del Campo sacó 132 votos del congreso y Arturo Márez del Arraín 12 ahora nos dirá claro el oro era 46,79 estaba listo pero proporcionalmente no es la misma gente del congreso entendía de que si uno ganaba había que votar por él o sea no tenía lógica votar por el que sacó el 27% porque el oro lo duplica o sea claro obvio él era el presidente para el año 58 por ejemplo donde está Alessandri Jorge Alessandri Rodríguez va a tener el 31,56% de los votos miren 31 31 salvador Allende quien va a participar nuevamente en esta elección 28,85 votos miren que subió del 5 al 28 que clase de anti-meo es ese y Eduardo Frei Montalva un 20,7 tenemos también aquí a Luis Bosay del partido radical que los radicales ya venían en baja un 15,5 y Antonio Zamorano el famoso cura de Catapilco con un 3,34 independiente pero aquí imagínense sacó un 31,5 Alessandri un 28,85 Allende es poca la diferencia igual Alessandri tiene 147 votos del congreso y salvador Allende 26 respetamos la tradición y se ganó ganó disculpe profe ¿qué sistema electoral tenía en ese tiempo en Chile? ¿cómo en qué te refieres? ahora por ejemplo estaba el binominal bueno el binominal ya se eliminó entiendo ¿había un sistema parecido a ese? ahora está el sistema de Johnson antes era el sistema mayoritario y proporcional ah ya o sea las primeras mayorías de cada escrito salían electas sin incluir listas que fue lo que hicieron después entonces ya en el 58 Allende estaba dando la sorpresa y llegando muy muy peleado con Alessandri tenemos la elección del 64 donde se supondría que Allende podría haber ganado pero no el que salió a tercero ahora Dalba Tacaso Eduardo Frey Montalba tiene el 56,09% de los votos ah ahí ya se lo comió ganó solito ganó solito Salvador Allende que se presenta nuevamente a esa elección la tercera elección ya la tercera elección no sacó un 38,93 mira subimos de un 95 con 38 ¿ves? bien y Julio Durán del partido radical 4,98% lo votó ¿qué pasó acá? que la derecha no presentó candidato ah y se alió con la democracia cristiana era como ahora no tiene candidato no tiene candidato exacto ¿y la democracia cristiana? tampoco tampoco si la historia se repite así es que en este caso no hubo que recorrer al congreso porque Eduardo Frey ganó con mayoría absoluta entonces no hay problema claro y llegamos a la elección del 70 en la cual como les dije tenemos el 36,63 y el 35,29 Radomero Tomec de la DCE un 28,08 a la hora de votar en el congreso 153 votos fueron para Allende y 35 para Jorge Alessandri ándale ¿qué fue lo que pasó acá? la democracia cristiana que todavía tenía una gran mayoría en el congreso va y dice señor Allende necesitamos que usted nos firme una cartita en la cual usted se compromete a respetar esta constitución y que no la va a violar ni le va a hacer ninguna cuestión Allende dice pero claro ¿dónde firmo? compañeres ¿cómo se le ocurre? ¿cómo se le ocurre? yo jamás haría una cosa tal como violar algo que dijo que era Allende se compromete a respetar la constitución y la democracia cristiana en bloque apoya la elección porque en el fondo tenían razón si me fui tan atrás para demostrar porque hay una teoría que dice que la democracia cristiana es la causante de toda la debacle que viene después porque ellos fueron los que le dieron los votos a Allende no cuando tuvimos a Jorge Alessandri la diferencia fue casi igual con Allende y se apoyó a Allende porque fue el primero acá se apoyó a Allende porque era el primero es lo lógico lo encuentro válido lo encuentro lógico si estamos en un juego democrático el que gana gana se quisieron resguardar con la cartita más que nada claro por si acaso después a Allende se le escapaban las cabritas para el monte y se le ocurría cosas improbables muy improbables violar ¿cómo es que se llaman esas cosas? prostitución claro violar la constitución ellos iban a decir no usted nos prometió esto entonces están estando en contra y está firmante notario ¿no? ah claro ahí estamos esa la había firmado Arturo Alessandri Palma y lo vamos a tocar en la próxima semana mira como se repite la historia mire como estamos enlazados con 1924 y 1925 exacto entre el 25 es como Dark esta cuestión como que va para adelante después para chavos pero tenés que volver 2020 1970 2025 claro la cago la cago en qué clase de Dark es este así que sí efectivamente Allende fue escogido para el periodo de 1970 1976 sabemos que le truncaron los estudios 73 pero el hijo 76 76 fue escogido ah perdón 6 años 6 años por eso le cortaron le truncaron los estudios sí ahora a nivel yo lo vi a un amigo una colega de colegio que echaba putear a los a los dirigentes él demócrata cristiano y él le echaba putear a los dirigentes demócrata cristiano que fueron a entregarle florcita a Allende a la estatua que está ahí en la plaza de la ciudadanía porque se recordaba el 50 aniversario de que Allende había ganado en la urna y él dijo pero 6 años antes Frey que también tiene una estatua también ganó ¿dónde están las flores? no hay son de cartón los buenos son de cartón porque no fueron y yo dije tiene lógica si yo pertenezco a un partido y hay un presidente que fue de mi partido lo más lógico es que yo primero vaya a ver al líder de mi partido y después vaya a solidarizar con cualquier otro es que él no se suicidó ahí está lo suicidaron pero eso también hay que tocarlo no se quiere tocarlo demasiado porque eso ya es como una más conspirativa esta tradición que pasaba aquí el 4 de septiembre se hacía la elección y después se asumía el 18 de septiembre así bien patriarca la cuestión entonces al final esta tradición se cortó ahora las elecciones se hacen en diciembre y la asunción del poder se hace en marzo eso después del régimen militar así es que no le echen la culpa a la ADC por el tema de que ellos ayudaron a que Allende ganara la elección no porque al final era lo que había en ese tiempo era lo justo o sea si no se había dado nunca un precedente como ese ¿por qué dejar que el que salió segundo gane la elección presidencial? no es justo no aparte venía peleando hace rato venía peleando la siebra la cuarta vez meo te creemos creemos el tipo meo vamos que se puede meo no no le ve al ese weón pero es que ya lleva 3 meo yo prefiero que salga la epidemia pero es que acuérdate que este anti meo meo sacó el 5 ahora saca el 2,5 ojo que en esta elección Allende saca menos porcentaje la otra sacó el 38 ahora saca el 36 el problema es que la derecha bueno estuvo en su margen histórico 35,29 y la derecha es 40 y la de ese ahí está el otro el 28 ese era el chile de los 3 tercios izquierda centro-derecha ahora otra no sé es como todo muy izquierda sí demasiado ya hasta piñera es como demasiado izquierda entonces pero sí es una fecha importante en el país que estos cuatro y por eso que siempre se le entregan florcitas si usted no sabía por qué la estatua de Allende tiene florcitas y esas cosas el día de hoy y no el día 11 bueno el día 11 también las va a tener pero por qué el día de hoy es por esto porque un día viernes 4 de septiembre de 1970 por primera vez en el mundo mundial un marxista gana democráticamente las elecciones para presidente de un país qué interesante profe bueno después vamos a tener un programa especial entre comillas con todo el contexto histórico de lo que pasó obviamente en el gobierno de Allende y posterior cabro se viene buena la próxima semana se viene buena así que quédense con nosotros cabro y si es primera vez que nos escucha suscríbase síganos sí pues recomiéndenos compártanos para que más gente llegue a este contenido ¿en dónde nos pueden seguir profe? nos pueden seguir en Spotify capital de los simios con K el día lunes a las 22 horas en vivo y en directo la transmisión 103.7 simios arroba punto fm punto cl excelente profe oiga y tenemos que recordar también que tenemos a nuestro querido episodio que se llama Rolandino IPTV que es la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOB más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicite su demostración de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contrato del servicio para más información directamente al WhatsApp de Rolandino más 569 78 6908 12 repito al más 569 78 69 08 12 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión excelente bravo oiga profe estuvieron bastante bastante interesantes de efemérides buena de verdad aprendí mucho en esta pasada pero también tenemos recomendaciones y jale me gustó eso si pues y que nos trae usted profe para esta semana para esta semana no traigo ninguna recomendación ah no ah si ah va a pasar colado no es que pase colado no les traigo la lista como lo voy a empezar a hacer todos los todos los primeros capítulos de cada mes o el último capítulo de cada mes dependiendo el caso ya pero al principio no te paga no sabes si te cae 31 entre el día 5 el día 1 claro les voy a dar no recomendaciones sino que es lo que se va a estrenar en las distintas plataformas buena para que usted esté enterado para que usted vaya y diga uy viene esta película viene esta serie ahí si usted va a poder saber por ejemplo en el Netflix en el Netflix que tenemos en el Netflix se acaba de estrenar el 1 de septiembre Grey's Anatomy temporada 16 uy buena buena serie no se cansan de esa temporada 16 16 sí no se cansan Keeping Up With The Kardashians perdón ah no la gacho esa esa farándula rancia ahí está ah ya Top Chef temporada 3 y 4 la serie lejos que también se opciona el 4 de septiembre películas Parásitos o Parasite la ganadora del Oscar se estrenó el 1 de septiembre buena Diango Sin Cadenas también para Netflix muy buena Escuela de Rock buena un clásico ya a esta altura el otro día estuve viendo un video en Youtube cuando hicieron un reencuentro buenísimo y tocan igual sí tocan igual sí sí muy buena Chicas Pesadas bastante interesante sí también un partido decisivo no la he visto capaz que capaz que la vea capaz que la vea me la pierdo sin falta Kevin Spacey vuelve a Netflix así pero no con House of Cards no no como Frank Underwood no con una serie de sus mejores películas American Beauty o Belleza Americana oh Belleza Americana excelente película le están perdonando la vida parece que sí con esa película gana el Oscar claro oye pero es que es muy buena la película sí el remake The Freaks no la he visto tengo entendida que es buena así que la vamos a estar analizando Amor Garantizado no tengo ni idea pienso en el final tampoco tengo ni idea vienen algunos documentales y especiales que la verdad no vale la pena y esto todo en Netflix sí solamente Netflix ya voy con Amazon perfecto viene emoji la película pone un brillo emoji la película no pero para los niños está bien si los niños están en la casa el fin de semana ya lo pueden ver es que en ese caso que vean el anime The Promised Neverland temporada 1 encima que el Jackson tranquilo y Babeless Buzz Turbo temporada 1 también Babeless llega que son como los locos que juegan trompos pero no tipo Pokémon con trompos claro efectivamente y esos son los estrenos que tiene para septiembre Netflix vamos con papá mono grande para que estamos con cosas Netflix como de cabros chicos trituradores vamos con Amazon Amazon nos trae The Boys Temporada 2 por papá buenísima The Boys Temporada 2 tres capítulos por semana todos los días viernes van a estar estrenando tres capítulos no sé cuántos son pero van a estar estrenando tres capítulos y les digo los primeros tres de la segunda temporada ayayay chicos si no vieron la primera temporada corran a verla corran porque en verdad la deconstrucción ay que palabra más progrego pero la deconstrucción la caída que hacen del estereotipo del héroe suena mejor eso la caída del estereotipo la caída del estereotipo del héroe que tienen es brutal así que temporada 2 llama a comadrona Buffy la caza vampiros temporada 1 hora 7 papá que clásico se estrenan Amazon The Americans Sara Michelle Keele está jovencita ay Sara Michelle Keele la buena mamacita ahí me enamoré de ella mis primeros recuerdos que tengo humedosos con ella a lo mejor no envejeció bien va a ver que voy a tener que verla nuevamente para ver qué era la envejeción de esa serie ¿quién? ¿la serie o Sara Michelle? las dos cosas porque Sara Michelle le digo al tiro que ha envejecido pero bastante ya The Americans que era de de FX la serie muy buena de una familia rusa infiltrada en Estados Unidos está las 6 temporadas temporadas 1 y 6 buena la vida secreta de las palabras esa no es una cacho yo tampoco pero véala sí María Reina de Escocia el escándalo ha nacido una estrella esas son películas ¿cierto? no, son series ah, series total sí Crazy Rich Asians ¿cómo entrenar a tu dragón 3? ah, no, esas películas ya sí sí, aquí te son esa Crazy Rich Asians sí, es película sí, es película feliz día de tu muerte 2 si la 1 fue algo entretenida es como el día de la permota pero con terror ah, ya la 2 no la he visto seguramente será algo buena Smallfoot que el 15 de septiembre 15 de septiembre también llega Bones temporada 1 y 2 sí Aline The Fight of The Fight of Ah, dale The Fight for Democracy Open English, profe Open English Éxito Queen of Slime oye, estoy perdiendo el este Vamos Juan y All or Nothing Tottenham Hotspur del 31 de septiembre Van a cachar a ti Van a cachar con este tipo de inglés My English Pete English es terrible very good por el loco así es que las dos principales plataformas ya están están avisados de que les van a llegar buenas películas muchachos y para el que quiera Disney Max por si acaso lo tienen ya está Mulan está Mulan ya, ya, ya y Violeta temporada 3 un brillo no sé Mulan no sé no sé qué tal Mulan mire, yo la empecé a ver y se veía interesante la verdad bueno, pero como toda película Disney también tiene su bueno, esto recordemos que lo podemos ver todo gracias a Ronald de NPTB obviamente por supuesto multi plataformas oiga, profe le faltó una ¿cuál? la tercera temporada de John Sheldon también ya está disponible en Amazon Prime ah, ya y el alucinante viaje de Billy Ted del año 1989 ah, mire sí buenas películas oiga, disculpe ¿ya salió la película nueva de Billy Ted? no ¿no? no, no se salió un trailer diciendo que se van a reunir recién tiene que grabarse la película Bill and Ted 2 ¿estás seguro, profe? sí, Bill and Ted 2 se tiene que grabar ¿estás seguro? sí sí, si no salió ya vamos a corroborar esa información yo tenía otra información de la película estaba lista pero bueno estaba lista no, yo sé que se habían juntado que habían grabado y que estaban o sea, que se iban a juntar a grabar no, claro yo vi el trailer y todo sí pero no que estaba lista ojalá estuviera lista ojalá no sé pero con toda esta cuestión la pandemia al final bueno, en todo caso sí Don Stichon ¿quién nos trae a continuación? mire, yo le voy a traer algo así bien cortito pero también bien especial ¿qué pasa, profe? si yo le nombro a Capitán Tubasa Tubasa se escribe en japonés Subasa Subasa y el Capitán Alitas Capitán Alitas Supercampeones Supercampeones sí se acaba de estrenar esta semana el juego Capitán Sub Subasa ¿Subasa es cierto, profe? Subasa Subasa eso yo lo conozco por Oliver y Ben claro Oliver Atom Oliver Atom Benji Price y Steve Fanta claro el juego Rise of the New Champions que es para Playstation 4 Nintendo Switch y PC en esta pasada no lo tenemos en Xbox One la verdad es que no sé por qué pero se queda sin este juego el juego es bastante interesante bastante bueno se trata de todas las sagas de los supercampeones y que bueno ellas están grandes pasaron por el Newbie y papeles en todas las estrellas como Richard Tectect Benji Price Oliver Atom está también el entrenador ¿cómo se llamaba? Tom creo que se llamaba ¿no? no Cedinho Roberto Cedinho Roberto Roberto Cedinho Roberto Cedinho primero que era bueno para el copel y que no me acuerdo cómo se llama claro que era tan franco canadiense sí ya la verdad es que está bastante bueno el jueguito es un juego de fútbol a diferencia de los otros juegos de Capitán Suárez que habían salido para las consolas anteriores que eran más de aventuras gráficas la gente por ahí sí lo comparaba mucho con los FIFA o con el PES esto no es un PES no es un FIFA si bien es un juego de fútbol es un juego de fútbol más divertido y que aboca a la serie ya porque tiene obviamente los tiros imposibles que tenía tiene también el tiro al tigre el tiro al dragón todo eso el salto al ropero la pregunta del millón ¿se ve esa cancha curvada? no no se ve curvada usted tiene más o menos la misma visual que puede tener en un juego de FIFA pero sí los movimientos de los personajes son de anime los enfrentamientos ya los tiros también esos tiros que es donde le va la pata a nivel de la cabeza y donde salía el águila o el salto en los hermanos Corioto esos tipos ahí apetecen en el juego pero eso lo tienes que sacar así como tipo Mortal Kombat y Tri-Fighter con combinaciones no necesariamente pero sí por ejemplo en el partido inicial la estrella es Oliver obviamente y cuando uno va a hacer el tiro con Oliver sale ese espectacular tiro que va a hacer y salen también las atajadas de los respectivos porteros como Benji que también son atajadas espectaculares porque el otro portero que tenía el Newby no atajaba nada ¿cómo se llamaba? Armand 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 o Sam me acuerdo cómo se llamaba uy se me fue pero bueno si estuviera Francho para acá se acordería claro pero no está así que esa es mi recomendación como les digo está disponible para Playstation 4 Nintendo Switch y PC ya y eso el juego está bastante interesante puede mejorar en platas usted lo puede tener a $0.090 en PC yo a ese precio lo compré en Switch pero para los que se quieran comprar el original el jueguito está entre $49.000 y $54.000 porque es un juego estreno y se están tirando con los juegos estrenos de edición física y ni siquiera es triple A no o sea si comentamos que debería ser catalogado como triple A porque igual es de la empresa Nanko Bandai que no han conocido de videos de auto ¿Nanko? sí lo que pasa es que Nanko y Bandai se unió entonces queda una sola empresa y ahí tienen varios juegos Nanko y Bandai claro ahora se llaman Nanko y Bandai o sea que se pueden venir buenos juegos de los caballeros y diálogos no de hecho hay juegos buenos del caballero y diálogos por ejemplo en Playstation 4 hay uno que se llama Alma de Soldado que tiene la traducción original del anime de Latinoamérica ¡ah! ¡qué buena! así que también a la pasada les recomiendo ese juego porque también es bastante entretenido bueno, bueno así que eso pues chiquillo buena cosa ¿oye nos vamos? sí pues ya estamos cerrando este capítulo especial de fiestas no, de fiestas patrias no porque ya se vendrá el capítulo especial de fiestas patrias pero estamos haciendo fiestas especiales para septiembre ahí también con historia efeméride para aprender un poquito de nuestro país las cosas que han pasado efectivamente oye, súper clásico ni un brillo ¡no! ¡venga! ¡venga al partido! sí y esas graderías que tenían con la gente en FIFA eso era lo único bueno sí, lo único bueno y las pantallas que tenían las pantallas ahí gastaron las ganas de plata sí, no pero estuvo fuego en el partido bueno empatado la U todavía no logra ganar en el Monumental no, pues se juega en el Nacional ah, jugó en el Nacional chucha pero hace como 6 años que tampoco ganan en el Nacional ah, tampoco ganan si, pues no si la transmisión decían que un baldo González había jugado como 18 partidos con la U pero tal cola y había ganado uno y lo más sorprendente es que Matías Fernández no se lesionó no se lesionó sí, efectivamente y parece que los quería convertir a todos se andaba con el Atalaya ahí en la mano y Moche no podía ser más malo no como te perdí dos goles cantabas en el arco y justo recién que ahí salió paredes no, pero fue Moche o Blandi Blandi la próxima semana que vamos a estar en el 11 sí en el 11 prepárate Valdivia y vamos a tener un invitado muy especial efectivamente cuidado con el doctor odio que es bastante odioso exacto eso fue chiquillos los queremos cuídense mucho y chau 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 bye la capital de los simios ¡Gracias por ver el video!